Aquí estamos en el barrio de la estación del barrio donde nos rodean el nivel del mar 4800 y aquí estamos acá de la estación de la estación donde nos vienen al barrio de los arbustivos de la estación para y todo nos cuesta el triple a los que vivimos cerca del nivel del mar faltan globos para transportar sin pasaje por favor